qué pasa mi hermano se me gusta y estamos aquí de nuevo con este juego maravilloso esto me lo han partido entero los zombies ha venido la oleada y claro nos ha partido todas las paredes bueno dice que nuestro personaje tiene sed vamos a ir aquí a ver qué teníamos por bueno tenemos las vallas vamos a comernos todas las vallas que recupera recupera un poco de agua y un poco de comida no mucho pero bueno son gratuitas en que nos comemos toda fuera fuera y listo tenemos que crear craftear porque mirar tenemos aquí por ejemplo para toda esa zanahoria que ya la hemos cogido tenemos más semilla para poner vale para crear nuevas zanahorias y teníamos que poner una hoguera vale con esa hoguera que pasa pues vamos a poder cultivar crear cosas vamos a darle aquí el hoguera aprendemos aceptamos y veis lo que nos pide nos pide piedra nos pide hierba pero de eso tenemos aquí un montón vale piedra aquí mira esto porque porque la tengo separada no lo sé y madera aquí vale pues ya lo tenemos todo lo vamos a pedir vamos a crear vamos a crearla y vale ya está listo y vamos a ponerla por aquí vamos a crearla donde la ponemos a ver si me deja ponerla por ahí no ahí no me deja ahí tampoco me gustaría ponerla para tampoco aquí dentro dentro me deja dentro de la casa me deja si estaría guay tenerla y vale cerramos vale como tengo mucha madera voy a volver a cerrar todo esto voy a poner aquí la madera vale por aquí por aquí para cerrarla vale para que no no me gusta que esté así tan abierta vale está aquí perfecto este vale estoy aquí vamos a ver si ahora no se raya y lo veis ya se ha rayado vale esto ya está vale guay no hay porque no quiero perfecto ya lo que me queda es este ya lo tenemos totalmente cerrado vale me gustaría aprender que todavía no puedo aprender que no puedo aprender es pinchos y demás para proteger pero no tenemos el banco de carpintería pero no tenemos puntos necesarios vale tenemos el banco de trabajo dos o tres cosas que todavía no tenemos puntos necesarios vale tengo un poquito de ese que vamos a hacer vamos a irnos al buzón vamos a coger el agua que ya habíamos que teníamos de la semana pasada bueno de esto diario y vamos a usar vale ahí tenemos y tenemos dos botellas vale ahora me dice que vuelo como es normal vale esta manera vamos a ponerla por aquí y vamos a ir vale me voy a llevar esto esto lo vamos a poner aquí mira vamos a ponerle 8 vamos a ponerle 20 voy a ponerle 20 en 8 20 y vamos a ver la receta mira todas las recetas que hay ya vale mira el pollo vale con la madera podemos hacer carbón vale y el carbón la propiedad del carbón no me la sé pero bueno habría que verlo habría que verlo vamos a ponerlo aquí vamos a poner esto para que se vaya haciendo vale se vaya haciendo podemos omitir todo ese tiempo para y demás pero no nos interesa nada vale esta madera vamos a dejarla por aquí esto también esto también estos tornillos este agua si me la voy a llevar por llevarme y esos tornillos y eso que yo creo que aquí aquí tengo no no tenía más tornillos no tenía más tornillos en serio en serio pues no pues bueno vamos a dejarlo por aquí por aquí y ya tenemos todo eso nos podíamos llevar las vendas pero llevamos los pollos así que para nada arma pues llevamos esa el equipo si es verdad que lo tenemos un poquito jodido pero bueno no pasa nada no pasa nada porque porque nos vamos ahora mismo ya estoy súper colorado cabeza estoy súper colorado nos vamos a ir a este a este evento vale al avión estrellado hacía muchísimo que no me salía me salió el otro día recordar vale lo hice fuera de las cámaras y me ha vuelto a salir bueno no lo hice no llegué a ir y me ha vuelto a salir y eso mola porque no me salía yo no sé si es que se me había bugueado porque todos me decían o si entra vuelva a entrar vuelvas a salir para arriba para abajo no a mí la verdad que no me salía el avión estrellado pero bueno vamos a ir poco a poco cogiendo todos ya sabéis que aquí pueden aparecer zombies y pueden aparecer el mundo madre mía madre mía valle bate guapo vale vamos a coger aquí es lo único que tengo que ir y volver en dos o tres veces vale vamos a cogerlo todo esto equipar lo que yo no sé es por qué no he dejado las herramientas que eran dos huecos que la puedo tirar y hacérmela vale si veo madre mía y tengo ahí perfecto equipar y equipar y tengo aquí ya una tarjeta vale porque me hacía falta tarjeta es el tercero es que este los aviones son los mejor sitio para farmear al principio pero sin lugar a vida lo cojo todo perfecto además viene muy bien porque conseguimos piezas para la moto conseguimos piezas para el coche conseguimos piezas para para todo me voy a quedar ya sin hueco tío me voy a quedar ya sin hueco además hay en baúles como digamos que no me acuerdo si lo abierto no abierto vale vale esto lo voy a dejar ahí por ahora lo voy a dejar por ahí por ahora porque y esto esto también vale esto voy a borrarlo y voy a borrarlo porque veo lo que es mejor es mirar sabía que iba a venir un zombi vale nada más que me dé la vuelta a eso vale esto ya lo abierto este vale lo bueno es que cuando abrimos una caja una maleta pues ya no tarda nada en abrirla y eso también mola vale todo eso por ahí yo creo que esa tercera de allí también la abierto creo pero es que me estoy equipando lo más grande vale este vale si esto lo había abierto también hemos dicho madre mía es que me quedo impresionado porque hacía tanto que no veía un avión estrellado pero tanto coger todo vale dejo algo dejo algo que digo bueno tampoco es súper necesario esto mira lo voy a usar cecina y me llevo el reloj el reloj viene bien para intercambiar cosas y demás tampoco es muy funcional en el sentido que yo sepa antes no se podía quemar no se podía hacer nada vamos a coger todo vale las vendas y me vienen muy bien tío bueno pero podemos ir volver vamos a ir inspeccionando todo y nos quedamos con mira esa o si nena este equipar vale esa chaqueta equipar vale voy a dejarte aquí el ipad voy a dejarlo ahí prefiero llevarme eso por si pierdo algo por si pierdo algo que sea es que estoy por ir a casa por ir a casa vamos a coger coger todo lo que pueda por ir a caja a casa a soltar todo esto y volver ahí vamos a ver para acá mira es que es que voy a hacer eso voy a ir a casa voy a soltar todo en que hay una caminata muy larga no sé si me va a dar para volver a ir volver a venir todas esas cosas correr vale y me queda cuánto me queda 40 vale me va a volver a dar para ir eso me mola vale eso me mola porque podemos hacer ese viaje me gustaría tener mi primer vehículo sería muy guapo tener mi primer vehículo sería una cosa maravillosa espectacular y pasármelo bien tengo que ir a farmear casas ya acordaros que es muy bueno farmear casa porque tienen cosas vale ya sé que son bots y esas cosas pero no pasa nada no pasa nada vamos a soltar aquí que he pasado una ducha me vendría bien pues sí vale vamos a ver qué hay por aquí para soltar las 20 de cuerda voy a tener que hacer voy a tener que hacer otro de esto vale me dice 3 y 5 y esto vale esto lo hago así creamos y ponemos que tengo que poner otro mueble aquí por favor y vamos a girar y cerramos y ya está ya tenemos hueco para todo después ordenaré vale ahora mismo lo que voy a hacer es poner todo poner todo después ordenaré ya fuera de cámara me pongo ordenar porque habéis visto que tengo de todo tengo de todo esto repetido no me voy a llevar ni agua bueno voy a coger un poco de sopa que ya se habrá hecho alguna en este viaje ahí me voy a llevar estas dos de sopa y tres de sopa he cogido perfecto vámonos ya tenemos las tres de sopa vale voy a dejar voy a dejar que parezca una locura vale si tuviera hueco que yo creo que sí vale voy a poner esto aquí y qué más he visto una chaqueta la chaqueta también la vi vale vamos a cortar esto aquí y voy a ver si puedo aquí dejar algo no aquí no puedo dejar nada bueno puedo hacer esto me llevo las vallas y esto lo ves aquí pero ya está no valen para nada en verdad así que vámonos vamos para allá vamos sin chaqueta porque porque que tengo ya de todo es que tengo de todo y así me traigo cosas que he ido dejando y ya sabéis pegada al ala vale y hay un evento me ha tocado también un evento fue venga 30 tengo suficiente no tengo para ir al evento vale de suministro pero bueno poco a poco andando se puede llegar no será ahora en el vídeo porque tarda mucho en llegar pero poco a poco iremos llegando iremos avanzando ya sabéis cómo es este juego este juego maravilloso que sé que un montón que la apoyáis mucho con la y eso estoy seguro y lo pasamos votar quiero que me contéis vuestra hazaña en él si ya tenéis todo lo necesario si ya tenéis vehículos bueno vamos a coger vale cogemos todo de aquí cremos todo de aquí perfecto esto lo equipamos lo que vamos bien 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 así no me ocupa hueco vale podamos para acá porque esto de aquí lo cogemos todo de que la asesina no sé por qué la cojo pero bueno ver la asesina está bien son cosas que me la dan por me la llevo ya que no es malo no es malo llevárselo mira vale coger todo la palanca viene de arte para abrir para abrir la torre de radio vale y es que tío mirar todo lo que estoy farmeando tío es que es brutal es brutal es la hostia vamos ponemos todo vale esto la asesina vamos a dejarla aquí y esto también vale porque eso hemos hecho dos huecos los huecos para farmear cuántas cajas que no me puedo ir y volver a venir porque es que lo tengo todo vale botella de agua vacía por favor me están pegando me están pegando fuera hombre fuera esto me gustaría a mí llevármelo me gustaría a mí llevármelo las latas de comida sé que después la voy a echar de menos al lata de comida sé que la voy a echar de menos y la botella de agua también seguramente pero pero prefiero eso prefiero eso vale si yo sé que mi inventario está lleno no te puedo ver vale pero soltado cosas no ahora miraré vale vale esto sí que no me lo voy a pensar porque esto por aquí vamos a coger todo todo lo que se pueda llevar botella de agua por hierro eso lo tengo yo clarísimo clarinete y ahora lo haré caminando haré este trayecto otra vez porque dejaba y cosas que son bastante importantes como esos tornillos y demás que me van a venir de arte vale para crear cosas voy a ver hasta el final todo lo que tienen las cajas y ya os digo me voy a ir voy a venir ahora que hay oro por aquí que es ultra necesario vale y más ahora que han puesto cosas con el coger todo vale y el oro es demás me llevo la pistola eso sí llevo la pistola ya no hay nada más en cabeza voy a mirar de todas maneras así hay algo por cabeza y demás pero yo creo que no que no había nada más ya aquí vale esto para acá esto para acá esto esto ya está esto ya está examinado esto también que estoy por cambiar esta cuerda bueno este reloj si este reloj por el oro y ahora vendría por él caminando bueno pues vámonos para casa vamos para casa no voy a picar no voy a nada estoy dando vueltas por ver si hay algún secreto por aquí oculto y demás pero creo que no creo que no así que nos vamos a ir para casa llevamos un luz de la hostia el mayor luz más que he visto yo no recuerdo tanto lo no recuerdo tanto y ya tener una pistola no 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 caminar le iba a dar ya sabéis aquí puedes ver anuncios que sólo pusieron nuevo eso no estaba antes de ver un anuncio para que te dieran puntos de energía extra ya sin poder acelerar tu carrera y eso pero bueno aquí está 50 minutos vamos a tardar en ir de aquí aquí y después tenemos aquí cerca la caja de un suministro no vamos a poder llegar porque como veis la caja de suministro se va en 25 minutos y tenemos 50 pero bueno son cosas que pasan espero que haya gustado el vídeo cabeza que lo apoyéis mucho con like y nos vemos en siguientes vídeos un beso y hasta luego yo 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 a darme vuestros consejos aquí en los comentarios que los leo todo y le doy corazoncito y esas cosas adiós adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de conteres dry o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código macu te harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós y qué pasa aquí qué basura qué puedes esperar de un canal ¡Gracias, chicos!